Cuando un extranjero llega a México y ejerce acciones de tipo ilegal, es lo que pasa hoy con estos colombianos venezolanos que forman parte de estos grupos de esta mafia llamada Préstamos Gota. A Gota es el tema que abordamos este día con el doctor en Derecho, Alberto Curiel. Le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Este tema que hemos abordado, porque desafortunadamente ya lo estamos viviendo en Puebla, en otros países de Sudamérica, y que es un tema de extorsión. De repente no dimensionamos qué tan grave puede llegar a ser, pero sabemos que estas bandas son un crimen organizado. Así es, así es. Bueno, aquí tenemos un problema grave porque a veces se confunde, la gente está muy asustada ahora con el tema de los migrantes, de los extranjeros que entran al país y que obviamente la delincuencia organizada de México los copta y los usa para temas de delincuencia organizada. Obviamente, son la carne de cañón frente a la policía, son los que pasan droga, etc. Aquí el problema está en que se ha dejado pasar a otro tipo de migrantes. O sea, en este caso, estos migrantes que vienen de Sudamérica son personas que por la forma en que trabajan, como ya estábamos platicando, pues podemos considerar que incluso ya son gente que pertenecía a bandas de la delincuencia organizada tanto de Colombia como de Venezuela, que en un momento determinado traficaban droga y que ahora ven a México como un, pues, coto de oportunidad para llegar por todo el tema de la inseguridad en que nos encontramos en el entorno del país y que, pues, lamentablemente, pues ya están haciendo uso de estas prácticas, ¿no? Porque también, como se había platicado, el dinero de dónde es. Sí, claro. Nosotros sabemos que Colombia sigue siendo el productor más importante de droga en el mundo y que México, aunque se diga que no, sigue siendo el país de tránsito por la cercanía con los Estados Unidos. Por lo tanto, podemos considerar, yo en la ciencia cierta no lo podría decir, pero sí podemos considerar que mucho del dinero que se está prestando a la gente, pues, es para lavado, es decir, es de la delincuencia organizada y viene de temas de droga. Ahora, hay un tema que es importante ya para efectos de darle seguimiento legal a este asunto. En México los estamos deteniendo, pero los estamos deportando. ¿Se está actuando correctamente? Es decir, así como los detenemos, se entregan al Instituto de Migración, inmediatamente se deportan y fin de la historia. ¿Estamos actuando correctamente, doctor? No, eso no está bien. O sea, el Estado mexicano, y el caso en general de todas las fiscalías, de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías de los Estados, porque si estamos hablando de temas de delincuencia organizada, se les debe de juzgar en México, independientemente de que después su país solicitara la extradición. Pero, bueno, aquí yo lo que estoy viendo es que muchas veces las autoridades, o algunas autoridades, no quieren hacer su trabajo. O sea, les debe de juzgar en México y una vez que se les esté llevando el proceso y se les juzgue, entonces el Estado del cual pertenecen, ya saben, eso es la de Colombia, deberán solicitar la extradición. En este modelo, así como estamos platicando el tema, ¿qué delitos están cometiendo ellos? Bueno, de entrada, habría que ver si ese dinero, bueno, pues habría que hacer las investigaciones si ese dinero viene de la delincuencia organizada. Ahí ya vendría lavado dinero. Exactamente, ahí habría lavado dinero. Por otro lado, también nos encontramos que el delito puede ser extorsión, puede ser fraude, no sabemos cómo están prestando este dinero. Para empezar, efectivamente existe una ley, la ley de recursos, que es la ley antilavado, la ley de lavado de dinero, que señala claramente quiénes pueden y cuánto pueden prestar. O sea, está muy regulado el tema del dinero en México y, bueno, habría que ver, porque inclusive puede ser un delito de lavado de dinero en específico. O sea, pueden estarse cometiendo diversos delitos. Por otro lado, al momento de cobrar, pues se cobra de manera violenta, ¿no? Entonces, inclusive podemos bajar hasta el tema de las lesiones. Entonces, habría que ver uso de armas y otro tipo de cuestiones. O sea, son varios delitos. O sea, que si sí fueran procesados en México por todos esos delitos que les podrían encontrar, ¿se estarían enfrentando a una pena bastante alta? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí podrían estarse enfrentando a una pena alta y ellos deberían de estar en una prisión mexicana, independientemente de que después sus países quisieran la extradición. Ahora, en el supuesto que tú nos dices, Juan Carlos, de que los detienen, los mandan a migración y después los deportan. Bueno, aquí en México existe una figura que es el del extranjero non-grato. O sea, la pregunta sería, ¿se está usando esta figura? ¿No se está usando? O sea, si se usa la figura del extranjero non-grato, una vez que sale del país ya no puede regresar. O sea, habría que preguntarnos si estas personas, una vez que las deportan, llegan a sus países, vuelven a solicitar sus pasaportes y regresan al país. Pero muchos están ilegales, ¿no? La gran mayoría. No es que estén ilegales, nos decía Migración, que están entrando como turistas y se vuelven ilegales cuando empiezan a trabajar aquí en México. Y cuando las policías municipales los detienen, simplemente anotan ahí, fue detenido por escandalizar en la vía pública. Es decir, cuando están agrediendo a alguien, peleando con alguien para cobrarle el dinero, escándalo en la vía pública, se le entrega a Migración, va de regreso a su país. Pueden estar en ilegalidad cuando ya venció su estancia legal en el país. El guisado que se les concedió seis meses, efectivamente, se les concede una entrada por seis meses y están rebasando ese tiempo, ¿no? Así es. Aquí hay un tema técnico jurídico muy interesante que tú tocaste, que es el tema de que si ellos ingresan como turistas, ellos no pueden realizar ninguna actividad económica dentro del país. Absolutamente ninguna actividad ni económica ni de estudios. Yo veo que cuando es una universidad y si un estudiante no tiene su visa de estudiante, no puede estudiar. Sencillamente lo regresamos. Además, la universidad tiene que pagar un porcentaje del vuelo de regreso si es que lo escribe. Entonces, ¿por qué a una persona que está cometiendo un ilícito, en este caso posiblemente Migración esté manejándolo de esta manera? Sí, pero aquí también hay algo que es la falta de capacitación, que yo siempre he platicado de este tema, de las policías. Porque muchas veces las policías no saben qué hacer. O sea, manejan a este tipo de personas como si fueran simplemente los migrantes que van de tránsito de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Claro que no. ¿La autoridad qué podría hacer? ¿Cómo podría proteger alguna política de garantía, de seguridad, de garantía judicial para las personas que están siendo víctimas, que son al final los que nos importan? Claro. A final de cuentas, las víctimas tienen que denunciar. Sí tienen que hacer la denuncia. O sea, no puede ser que llegue la policía, los detengan y los llevan a Migración. No, se tiene que hacer la denuncia. Otro problema que tenemos grave en México es que mucha gente no quiere denunciar. O sea, por aquí los asaltan, por aquí tienen este tipo de extorsiones y no quieren denunciar. O sea, aquí sería invitarlos a denunciar ante Fiscalía para que se empiecen las investigaciones. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor Alberto Curiel. Doctor en Derecho, su compañía sería en el programa.